¿Qué es el dólar? El dólar dice 2.752, ¿a quién creerle? ¿Cuál de los tres precios es el...? Es una vulgaridad de todas maneras, Jim Soldi dice que casi 3.000, en 3-4 días que aumente un tercio, y el señor Illuminati dice que es rectiliano, se supone que usted está mamando gallo, porque si usted es rectiliano le puede ir muy mal. Bien, no hay manera de ponerse de acuerdo con el precio del dólar, igualmente yo lo vi en Dollar Today, dice uno, pero no le vi el precio. Desde Atenas, Grecia, gracias amigos de Grecia. Y Cardio Aguiar dice que está en 2.752, Carolina Ur dice que está a 3.000. Ah, rectiliano es maduro, está bien. Pajopay, 2.752 es el precio que más suena aquí. De todas maneras, mis amigos, es algo así como una vulgaridad, el precio especulativo contra la moneda nacional, producto de, entre otras cosas, la sensibilidad que tiene el mercado respecto a la incertidumbre. Cuando ustedes vean que ese dólar se dispara, es porque está a millón la incertidumbre y la, ¿cómo se llama?, la expectativa de que el gobierno puede caer en cualquier momento. Ese es un indicador de que el gobierno se está yendo al demonio. Y bueno, uno no puede decir que qué lástima que el gobierno se está yendo al demonio, porque el precio del dólar es un indicador de la estabilidad de la economía. Y la economía es el punto, en estos días es el punto más inestable en 60 años. Entonces podrán imaginarse que, sencillamente, el que el dólar trepe de 2.500 ayer a 3.000 hoy, o mañana, que llegue a 3.000, estamos en presencia de la más alta inestabilidad y volatilidad. Ese es el término más adecuado, la volatilidad, si se evapora el valor del bolívar. Entonces, si el dólar today dice que es 2.752, pero están registrando marcas cada vez mayores, bien. En su primer día, Periscope, en Caudiogar, le saludamos, dice, anuncia que es primera vez que está allí, o por lo menos Periscope lo pone que es el primer día que él está acá. Se va a actualizar ese. Esto es pa' loco, dice Daisy Jiménez. Mire, mis amigos, vamos a seguir comentando las cosas que usted dice, mientras entramos en el ambiente de poder explicar algunas cosas que más preocupen a los presentes. Yo tengo, por supuesto, unos temas que quisiera tratar con ustedes, al precio de quizás, al riesgo, mejor dicho, de que quizás pueda parecerle, si no fastidioso, por lo menos reiterativo, el tema este de las transiciones y de la ruptura, porque nos preparamos para una ruptura y sencillamente esa ruptura está preparada, por supuesto, por el derrumbe de la economía. Lo que opino sobre el derrumbe de la economía, amigo César, es que sencillamente esto está llegando a un punto de no retorno. Dice que el aumento del dólar, dice Juan Pablo González por Facebook, es como una fiebre descontrolada. Es una buena comparación. La fiebre se va por encima de 40 y vaya usted a saber cuándo se le achicharra el cerebro a quien le dé una fiebre mayor a 40. Está a 40 y dele, no sabemos. De repente agarra la fiebre a 45 y puede tener muerte cerebral o por lo menos, digamos, un achicharramiento masivo de neuronas, que es como decir, bueno, sencillamente se vuelven. Usted sabe lo que significa para un banco venezolano que sus bolívares pierdan en un solo día el 10 o 15 o 20% de su valor o 30%. Eso es una tragedia, porque por más dólares que tengan, que no deben tener mucho porque los han cambiado en el pasado y los tienen fuera del país, bueno, los bancos venezolanos son riquísimos, pero en moneda devaluada. Y el hecho de que les devalúen sus activos cotidianamente, podrán imaginarse la pésima noticia que es todo aquel que tenga una platita en bolívares guardado, lo que significa en contarse con un tercio menos de una semana para otro. Es decir, hay una pérdida masiva del valor de la moneda y eso repercute en todas las áreas económicas, particularmente en los que tengan, por ejemplo, dinero a plazo fijo, ¿a quién se le ocurre? O quienes tengan ahorrada una plata y la tengan colocada en el banco, bueno. Oplajo dice que el suicidio de una nación, como Vargollosa lo dijo, el tener a Maduro allí. Pero ni billetes de 100 hay. Parece que vienen los nuevos billetes, cuando lleguen ya serán casi inútiles. Es capaz que la MUD diga que el dólar today publique un valor del dólar cuando termine el diálogo. Ese diálogo es parte de la tragedia. Miren ustedes, el Vaticano está casi por irse, y querámoslo o no, mi amigo, la sintonía de la conferencia epicopal venezolana no es con el Papa de Roma. El Papa de Roma, de la mejor buena fe, me imagino, apostó a que de verdad, por pedido de avaya usted a saber quién, se dice que de la MUD, bueno, se metieron en este baile del diálogo con reticencia, poniendo mucho cuidado en donde se metían, como pisando sobre vidrios. Y bueno, apostaron a que aquello funcionaba. Le han hecho firmar al monigote allí, que se le ocurrió, y que representarnos a nosotros. Ahí estaba el falsón ese de Lara. Estaba el gran Chuo, pues el inefable Chuo, que le echa un tirito al gobierno y otro a la revolución. Estaba el señor Ocariz, que es muy amiguete, al parecer, del señor Rodríguez, porque se saca foto con él, digamos, de grandes sonrisas, según lo oímos por allí. Y estaba, por supuesto, un señor ahí que representaba a Henry Ramos. Todos entonces departían amablemente con el Alzheimer, uno de los mayores jampones de América Latina, jefe del cartel de, ¿cómo se llama?, de los narcosoles, no siendo narco él, pero siendo el operador civil desde la gobernación de Aragua, y jefe del Frente Francisco Miranda y de muchos de los colectivos armados, el señor el Alzheimer garantiza la protección, pasaporte diplomático y grandes finanzas desde el Estado venezolano a las guerrillas del Hezbollah en el Medio Oriente, atacando permanentemente a Israel. Ese es el papel del negociador ese que tiene el gobierno allí, al lado del loco de remate, alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, hermano de la pereza, que es la canciller, y por supuesto el, ¿cómo se llama?, el Milton, ¿el Milton, cómo se llama?, bueno, el Hawa, pues. El Hawa es, bueno, un personaje allí, con su carota allí, el hombre que lleva sus, ¿cómo se llama?, las mucamas de sus niños, pues sus niñeras armadas y en aviones de PDVSA para arriba y para abajo. El gran Milton, pues, están allí, pero que son una joya completa esa delegación del gobierno. Entonces el delegado del Papa, este señor Shelley, él cree que se la comió haciendo afirmar que no había, que no había, que la guerra económica había que la oposición ayudarla a superar, que habían solo detenidos, ahí no hay preso político en Venezuela, pero aún así, a pesar de la porquería de comunicado que hicieron el primer día, ese bendito diálogo y que iba a funcionarle al gobierno y a la oposición para ganar un terreno en el ambiente electoral tan añorado por todos, con algunas fechas, algunas libertades, pero ocurre que no hay nada, el gobierno no va a dar nada ni quiere saber nada de los compromisos. Entonces el Vaticano, y en particular ese señor, el monseñor Shelley, este se encuentra que se han burlado del propio Vaticano y que los charlatanes estos, el tal Torrijo, el tal, el narcotraficante este colombiano, Samper y sobre todo el gafo, el idiota Rodríguez Zapatero, son garantía de qué, de nada, de absolutamente nada. Esos son unos agentes pagados por Maduro. Y entonces el tal diálogo se transforma, no sólo en un gran chasco, sino en una frustración muy grande para el país, porque la gente venía creyendo en que por fin la tal oposición se movía en las calles y pese a nuestro escepticismo, sencillamente acompañábamos pues la creencia general de que pudiera haber algún cambio obtenido en una mesa, digamos, de negociación y diálogo. Gran frustración y ahora la iglesia venezolana estrenando Cardenal con el amigo Porras, que ha sido un consecuente, digamos, una consecuente piedra en el zapato de este gobierno desde los tiempos en que Chávez le echó una moqueada en la sotana el 11 de abril y que, bueno, le mereció siempre el desprecio del gobierno y los ataques del gobierno permanente, que Porras pacientemente esperó que llegara la sensatez final a la casa, perdón, al Vaticano, y sencillamente premiaran su labor pastoral de tantos años. Y al nombrarlo el Papa Francisco, que es jesuita, lo nombran entonces Cardenal de Venezuela y al jesuita Sosa, también crítico del chavismo, lo nombran nada más y nada menos, pero eso es compartido con los jesuitas. El jefe de los jesuitas, de la congregación más poderosa que reúne, no sé, todo el ala intelectual de la iglesia y el ala más coherentemente organizada como grupo de presión, solo comparable o, digamos, disputándole el primer puesto a los llamados del Opus Dei, que son una fuerte congregación de influencia del Vaticano. Pues bien, se han unido entonces los jesuitas, los salesianos, los agustinos, todos se han reunido para decirle al Papa, Papa, usted como que metió la pata poniéndose de garante de estos bicharracos del gobierno venezolano. A lo cual, entonces el Vaticano empieza a decir cosas un poco, digamos, si no desagradables todavía, por lo menos de pérdida de la inocencia en lo que respecta a las expectativas que pudieron haber tenido con ese bendito diálogo. Pero la iglesia venezolana empezó a decir abiertamente que ese diálogo era una estafa del gobierno. No lo dice así, como lo digo yo, pero dicen en el lenguaje diplomático característico de la iglesia, muestran una profunda desconfianza respecto a, digamos, la torta que han hecho poner a la iglesia y a esa dirección de la oposición por andar de parejeros de un gobierno de malandros que no tienen la menor intención de acceder a nada de lo que han prometido en esa mesa de diálogo. Resultado, mis amigos, estamos a días plazos en que alguien se levante de allí. Maduro amenazó con ICE y vino Zapatero y le dijo, mire, no se pare de ahí, compañero. Parece que el Shannon, echando sus últimos tiritos a nombre de Obama, que ha cagoteado a este gobierno durante años y años, un poco expresando quizás los intereses del propio Fidel Crasto también, con los cuales, contra reloj, están tratando de hacer algunos arreglos ante que Trump le ponga la mano a la diplomacia americana y entonces le mandó a decir con Shannon ayer, en su cumpleaños, mire, Maduro, no meta la pata tan feo porque usted entonces justificaría que cualquier cosa puede pasar luego del 20 de enero, si es que Maduro llega el 20 de enero. Porque al parecer hay en curso un intento de golpe del señor Padrino orquestado por La Habana, por el señor Castro, que significaría, como le expliqué en días pasados, ayer y antier, que el señor Padrino resolvió cortar por Lozano y postularse él mismo como jefe del gobierno para lo que pueda quedar de una administración de malandros, de militares, digamos, asociados de narcotraficantes y contrabandistas de Siete Suelas, además de impostores de toda suerte, de esos soleados, soleados riquísimos que encabeza el cabrón Padrino López que al parecer entonces estaría dispuesto a sacrificarse por la patria, lo cual no tiene ninguna garantía que sea seguido por la Fuerza Armada, un golpe de Padrino originaría seguramente un estallido de las Fuerzas Armadas en esta hora tan crítica. Mientras tanto, el bicharraco este bruto de Maduro no pierde oportunidad para meterse en un pozo hondo cada vez mayor. Hoy amaneció en campaña contra la Polar amenazando de meter preso a Mendoza, pero piazo es bruto. Si Mendoza es el único que mantiene a flote la alimentación de la mitad de los venezolanos, que son los que medio comen allí, mientras usted lo que hacen es especular, esa denuncia de Mendoza de que ustedes mantienen frenada, ¿cómo se llama? y a pérdida la producción de harina pan a 180 bolívares para la Polar, y ustedes que la importan, por otro lado, la tienen a 2.000 y a 2.500 en los tráficos de grandes bachaqueros uniformados o no, que ustedes auspician con esos dólares para importar a precios de mercado mundial esos artículos de la dieta básica. Bueno, hoy amaneciste entonces por la goma, queriendo mandar nada más y nada menos al que alimenta la mitad del país, a la Polar, al jefe de la Polar, como si fuera un criminal de baja estofa, como si fuera un amiguete de esos que tienen la foforito allí en el pranato ese que tienen en la penitenciaría y en San Juan de los Morros, no te equivoques, Maduro, que ese Mendoza tiene muy buenos amigos, lo poco que te queda, digamos, de algún rajuñito que puedas echar en la diplomacia mundial, se te puede venir rápidamente abajo y como de todas maneras hay que sacarte a patadas del gobierno cualquier día de este, de estos no vas a tener, pero quien ni si, por supuesto no vas a tener quien te llore, pero menos todavía vas a tener quien te defienda, porque has sido capaz hasta el último día de hacer las peores iniquidades contra gente que es reconocida a nivel nacional e internacional como los que han hecho esfuerzos increíbles para mantener la economía del país, pese a que tú las saboteas día y noche con tu cagada de gobierno, porque ya pasamos a decir las cosas por su nombre, esto no es un gobierno que merezca autos calificativos, sino lo peor del diccionario en escatología verbal para designar digamos esta piltrafa que tú representas. Paso a leer vuestros comentarios, este señor Brian está muy vulgar, aquí el único que tiene derecho a decir alguna grosería soy yo, usted ha sido bloqueado señor, no hagan caso a las críticas superfluas, siga profesor, por cierto, ya bloqueé al bicharraco ese que estaba metido ahí, entonces, tengo que estar de acuerdo contigo, no sé por qué, no sé de dónde viene esa frase suelta, doctor, no hay salida electoral, sin embargo, será a mediano plazo, este quiere saber la fecha del golpe, hay un golpe, mi amigo, lo van a llamar seguramente que no será golpe, porque en estricto sentido es cierto que no es golpe, es una, es una, ¿cómo se llama esto?, un desconocimiento militar del régimen, bueno, porque a la fuerza armada le toca desconocer al régimen porque es el único cuerpo armado que tiene el Estado venezolano que puede parar a los jampones de, ¿cómo se llama?, de los colectivos y a los jampones del Alzheimer que puede parar a los narcos, a los narcosoles que tienen allí cuerpos especiales y unas milicias siempre dispuestas a tratar de masacrar de ser necesario para mantenerse en el poder y nosotros tenemos la esperanza de que la fuerza armada en una parte sana muy importante salga del malandraje y le permita a Venezuela reconstruir el Estado. Este es el tema que yo vuelvo siempre sobre él, no solamente porque es una necesidad mantenerlo presente, sino porque hay mucha gente nueva que viene a nuestro debate y quizás sea conveniente refrescar siempre lo fundamental de las tesis políticas nuestras que tienen pues una coherencia, es un sistema de ideas que, por ejemplo, sustenta que las fuerzas armadas son el eje del Estado venezolano. Desde Juan Vicente Gómez hasta hoy un siglo y ocho años más, 108 años viene construyéndose el Estado venezolano sobre un eje. El Estado venezolano tiene un eje y son sus fuerzas armadas. La formación del ejército profesional, incluso una aviación, una marina, etcétera, que fue nutriéndose progresivamente de capas profesionales, ya podía, a pesar de que la sucesión de Gómez fue de un militar que había hecho sus primeros méritos no en las escuelas sino en las guerras civiles, al lado de Gómez como fue López Contreras, sin embargo, ya el propio Medina es un hombre que está más o menos formado en las escuelas militares ya en los cursos de Estado Mayor, etcétera. Y lo que llamaban los comacates que siguen siendo una designación de comandantes para referirse a tenientes coroneles, más de mayores, K de capitanes y T de tenientes, capitanes, perdón, comandantes, mayores, capitanes y tenientes, comacates, los comacates en 1945, aliados con Betancur en la llamada Revolución de Octubre, le dieron un viraje a Venezuela y por primera vez se constituyó la democracia moderna, aunque duró poco porque los mismos tipos, los comacates dirigidos por Pérez Jiménez, el Gauchalbó y el mayor Vargas, etcétera, el mayor Pérez Jiménez, bueno, hechos coroneles ya para el 48, tumban a Gallego, después de haber rendido favores al país, dotándolo del gobierno de transición civil-militar de Betancur, cuestión que al parecer no conoce Henry Ramos que dice que no hay golpes buenos, cuando es muy sabido que el primer golpe que hubo en Venezuela en el siglo XX lo dio Rómulo Betancur con los comacates, Pérez Jiménez, el Gauchalbó, Mario Vargas, etcétera, que después tumbaran a Gallego, bueno, ya es una desgraciada página o una, puede ser, muy feliz página de la historia porque recuerden que los ADECO hicieron una especie de gobierno medio chavista, muy sectario y muy a contrapelo de las necesidades de modernización de la economía en aquel gobierno gallego de 1848 y le tocó a Pérez Jiménez hacer un gobierno muy, digamos, orientado a la modernización, a la conversión de Venezuela en potencia petrolera, convirtiéndonos entonces en primer productor mundial y primer exportador mundial de crudos y una economía de un nivel, digamos, de, podríamos decirlo, de salud impresionante al punto de que nuestra moneda se revaluaba y llegó a estar equiparada con el dólar. Todo eso se fue al demonio con otro golpe que a los que no les gustara la dictadura militar de Pérez Jiménez pudiéramos hablar de un segundo golpe bueno que es el golpe de Contraalmirante Larrazábal y todos sus compañeros que determinó el advenimiento del gobierno de Betancur por segunda vez otro golpe bueno del jefe de Histórico de Acción Democrática y padre de la democracia moderna en Venezuela Henry Ramón va a tener que tragarse eso de que no haya golpes buenos. Hubo por lo menos dos, los dos de Betancur o que sirvieron a Betancur en el caso del 23 de enero. Pero el tema no es ese que yo sé que es repetido pero es bueno siempre tenerlo presente para que nunca se le olvide que desde Gómez hasta hoy con accidentes varios donde hubo guerra de guerrillas que las fuerzas armadas tuvieron que digamos reducirlas a ceniza esa guerrilla de fuerzas invasoras enviadas desde Cuba durante los gobiernos de Betancur y Leone hubo varios alzamientos militares que fueron en guerra fraticida de los propios militares matadas por los propios militares para sostener la democracia en pie y tenemos entonces 40 años de alzas y bajas de un proceso complejo que todavía quedará por analizar digamos en profundidad esos años de la democracia que nunca fueron de gran estabilidad pero si lo fueron de un acumulado institucional que funcionó por 40 años y con los cuales acabaron los de la élite venezolana que le dieron paso libre no solo a los golpes de estado de Chávez eso si golpes muy malos que bueno significaron una expresión de la insatisfacción del país con la decadencia irremediable del régimen democrático Caldera aprovechándose eso capitalizó esos golpes y montó con los cineros el del nacional y toda esta gente montaron la candidatura de Chávez con el señor Miquilena todo esto se me vino a la mente no para celebrar que haya muerto yo no puedo celebrar nada igual que aspiro que cuando yo me muera no celebren que yo me morí pero en todo caso digamos es como para recordar que el señor Miquilena nos dejó a Chávez allí y ahora se muere cinco años después de que se murió por fin el que él dejó en el cargo y que lo votó a él un poco antes del 11 de abril cuando Miquilena como les explicaba ayer resolvió negociar con Fede Cámara sin la autorización de Chávez le dijo yo no estoy de acuerdo Luis que tú me negocies con Fede Cámara ah bueno entonces yo me voy yo me voy Hugo y empezó la otra etapa del chavismo en Venezuela que es la etapa de un energúmeno en la presidencia haciendo lo que le daba la gana porque le sobraba real por todos lados regaló decenas y decenas de miles de millones de dólares en particular al parasitaje castrista cubano y a todo izquierdisto por ahí que andaba montando proyectos a todos estos llamen unos de Hollywood que fueron a buscar real y se les dio pero decenas de millones de dólares para montar películas y tal todavía andan por allí algunos digamos improvisados usando nuestros reales y bien amigos esa situación de la de la agotamiento del régimen chavista de la mano pues del propio Chávez el que nos dejó como se llama el señor Miquilena hoy ahora con como se llama con maduro a la cabeza ha llegado pues a una situación de extremo peligrosa y quien puede sacarnos de esto para mí que la Fuerza Armada que deben asumir deben asumir el rol de eje del Estado venezolano de lo que queda de él porque si no interviene la Fuerza Armada mis amigos vamos a la anarquía la anarquía el estallido como se dice ay Dios mío nadie ande abarruntando desgracia como dicen los canarios si llamando desgracia no llamen como se llama un estallido mi amigo los estallidos son una calamidad histórica del estallido no se sale sin una mortandad ya tuvimos el 27 de febrero del 89 un estallido sin programa sin nada y bien entonces un estallido en estas condiciones de miseria colectiva dice Armandón que la anarquía está muy cerca no sé ojalá no llegue porque nos daremos cuenta todo bien que opináis edicadis dice saludos de petares y Douglas dice yo me mudé a la audiencia de youtube amigos de facebook no piensen que desaparecí está bueno Douglas está bien colocado Dios y la virgen nos proteja bien amigos que podemos esperar después del diálogo de la mud nada solo capitulaciones que quiere usted con cristina kirchner amigo re diego no entiendo bien entonces sigamos la lectura de los mensajes que pueden darnos pistas de una nueva interacción sobre temas que los podamos elevar a problemas teóricos y políticos hoy ando como de Thanksgiving es decir el día de acción de gracia en Estados Unidos mis hijas me llevan para comer en una familia muy amiga así que tengo una cena familiar y eso es más tarde por supuesto aquí todo esto lo paga un pobre pavo este que salvo el uno salvo un pavo que es el que le dan una clemencia de parte del presidente de la república del estado norteamericano hay hoy es la comedera de pavo a nivel nacional y entonces este bueno nos toca ir a comer pavo en una casa lamento decirlo en un país que está pasando tanta roncha tantas privaciones pero es que aquí no hay la hambruna que hay en Venezuela y esta es una invitación no puedo decir que no voy saludo desde Omaha Nebraska bueno bienvenido mi amigo nena Venezuela de Venezuela se unió que bien amigos entonces que dicen estoy tratando de recortar los programas porque me dicen que mucha gente no aguanta esta pela de una hora y media diaria y tiene razón yo puedo hablarle de otros temas pero a veces trato de de empatizar con lo que ustedes quieran oír de una charla como esta pero si no tienen temas yo si tengo temas y vamos a eso entonces gracias ¡Gracias!